Banda Chatos Band. Chatos Band deciden fusionar su talento musical para presentarse en la banda y demostrar lo que mejor saben hacer, que es música. Están integrados por Carlos Benítez en el teclado, Marcos Hurtado en la voz, Toño Cueto en la batería, Julio César Olivera en las percusiones, Jorge Urquiza en el bajo y Carlos Pérez en la guitarra. La banda te muestra el talento musical de Los Chatos Band. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el Palermo. No pensaba en nada, en nada más. Y que hay que a ti esto es un juego, un juego que en la vida deberá. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Y yo no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Y yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero seguir. Quiero seguir. Quiero vivir. Quiero declarar. The love. La muerte. Ya no sé dónde va, yo no sé dónde va, yo no sé dónde va. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Y yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Quiero seguir, quiero vivir Quiero dejar suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Ya se va a brillar el beso de tu cruz Ya no tengo nada, yo te tengo a vos Llego hasta mañana dentro de mi alma Ya no tengo nada, yo te tengo a vos Ya no tengo nada, yo te tengo a vos